Y seguimos parteteando ¿Cómo voy a ser si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No desistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar que hoy te vas Si decides ídete Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Si da media vuelta Al salir no cierres la puerta Te suplico deja la libertad Para salir detrás de ti Esto es Bruno Santi Fernández Producciones Familia Villalba Los amo ¿Cómo luchar en mi soledad? ¿Cómo luchar en mi soledad? ¿Cómo se lo explico al corazón? No desistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin ti Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar Que hoy te vas Si decides ídete Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Si da media vuelta Al salir no cierres la puerta Te suplico deja la libertad Para salir detrás de ti